Hola, mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy la coordinadora de servicios del Sistema Nacional de Bibliotecas, CISMAC. Compañeros, campus, virtual, CCUs, graduados y podrados. En este mes de Amor y Amistad les quiero desear un muy feliz día. Que este sentimiento de amor, unidad y familia sea un motivo de celebración con todos sus seres queridos. Y yo, como miembro de la familia Gran Colombiana, les deseo un muy feliz día. I love COVID. Gracias. 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 Gracias.